Hay un oscuro secreto mío que no les he contado quizá esto les haga sentir mal pero he visto todas las películas de los juegos del hambre ok no es para tanto los juegos del hambre es una de las sagas de películas y de literatura más famosas de los últimos años prácticamente mucho del mercado de distopías adolescentes de literatura de todo eso se vio fuertemente influenciado por esta saga al punto que de forma bastante común teníamos a todo tipo de sagas donde una protagonista fuerte independiente pero principalmente plana se manifestaba en contra de un sistema represor que muchas veces no tenía sentido y es que sin duda los juegos del hambre tienen errores garrafales no sólo su versión cinematográfica sino su versión del libro sin embargo aquí me centraré en la versión de la película para empezar pensemos que es una obra destinada a público adolescente a público juvenil pero no cualquier género juvenil el género juvenil actual en el actual básicamente es ver una serie de disney channel pero con cosas disque complejas he de recordarles que la naranja mecánica estaba entendida como una obra juvenil estaba pensada para que los jóvenes la vieran es parte de un vicio que no deja de expandirse en la literatura esas ganas de estandarizarlo todo puesto que es más sencillo venderle una historia muy genérica a personas que son muy genéricas no es raro que surjan sagas donde el personaje principal es alguien que se enfrenta al mundo de los adultos o al orden totalitario de los adultos pero basado en el amor la amistad y ese tipo de cosas de una manera bastante simplona todo teniendo que ver con triángulos amorosos bastante artificiales para poder ver bien este punto porque los juegos del hambre es realmente mala hay que pensar en el gran villano en ese villano que le da sentido a toda la saga básicamente el gobierno del capitolio de tanem si así se llamaba mal nombre lo sé pero el asunto es que es un gobierno tan endeble tan patético que un montón de leñadores mineros y demás lo derribaron a pesar de que ellos contaban con tecnología tan avanzada como para materializar animales y bolas de fuego si así es en la segunda película vemos cómo materializan todo tipo de objetos en el campo de batalla es decir estamos hablando de una potencia tecnológica como no existe aún pero que se ve derruida por un montón de granjeros de mineros y otros tipos de obreros ahora comparémoslo con 1984 no con ese 1984 me refería al libro prácticamente estamos hablando de un orden tan poderoso y tan totalitario que tiene una vigilancia masiva sobre todos algo tan grande a lo que nadie puede escapar nadie 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 en lo absoluto en el que incluso la disidencia y la rebelión están prepensadas ya están previstas donde su poder se basa en el lenguaje en la mente en la violencia en el miedo la tecnología no en juegos de reality show bajo este punto yo haría alguna vez una distopía que se llamase keeping up with the kardashians que tratase sobre cómo darle una vida de élite a un montón de buenas para nada haría que la gente dijera o demonios podemos llegar hasta arriba quiero ser parte de eso pero para eso tengo que traicionar a todos y es prácticamente uno de los argumentos más estúpidos que acabo de soltar pero es que es eso los juegos del hambre algo muy parecido a the purge o la purga como la quieran conocer una saga basada en un oye sabes que sería genial que dude que sería genial que un montón de sujetos pudieran matarse sin leyes pero y cómo vas a justificar eso magia si supongo queda bien básicamente es eso y que si actualmente están en las noticias hablando sobre unos juegos del hambre reales que supuestamente ocurrirán en rusia bueno en esta era es difícil saber qué es verdad y qué es mentira de momento hasta que estas cosas no se hagan poco podemos decir de su realidad pero regresando hablando sobre su estatus de distopía los juegos del hambre tiene una violencia demasiado patética yo diría violencia light o murió gente o el bombardeo murió gente mira katniss está llorando todo el mundo llora y se siente mal eso no tiene nada de impacto porque mueren personajes poco desarrollados mueren personajes bastante planos bastante estandarizados y por demás forzados mientras que si tenemos a 1984 no hay gran violencia la mayor parte de la violencia se da en el arco final y es una violencia personal pero te deja entrever lo que es la represión lo que es el aplastamiento de la libertad de la individualidad de todo de todo lo que uno puede decir que es humano y en esta es algo así como oigan mátense entre ustedes así los humanos son tan rastreros y se sacrifican entre ellos pero al mismo tiempo que hace eso también alimenta una imagen de bondad o si hagamos a los distritos pelear entre ellos para que nunca se unan entienden que es un reality show no supuestamente es eso la autora dijo que se había basado en un reality show le falta algo que se llama promoción en esta sí estamos hablando de que se les ve como héroes y demás pero hay muchas cosas pero demasiadas cosas que fallan con respecto a los campeones de los distritos primero no hay mercancía que alguien pueda comprar para decir ve yo soy de este distrito no prácticamente todo el orgullo nacionalista o distrital que podría existir no existe por el contrario desde siempre existe esa aura de odio ahora se supuestamente la parte más preponderante del discurso es que es el hambre prácticamente el racionamiento está perdido es casi inexistente en la trama el hambre parece muy falsa considerando que muchos de los hombres que aparecen están musculados casi no se ve la miseria tampoco se ven las traiciones internas por la consecución de comida es como o nosotros los oprimidos por ser oprimidos somos buenos porque como nos oprimen somos incapaces de pecar somos incapaces de odiar de robar de matar no eso básicamente no existe y también está el asunto de que el estado policial o las fuerzas del orden no aparecen sino hasta la segunda parte es decir que cualquiera que pudiese haber hecho lo que quisiera contra el régimen pudo haber hecho con toda la facilidad del mundo que de totalitario tiene un orden que dice ella y se quedan sin policías pero vean nuestros juegos del hambre sí oigan sabían que tenemos muchísima tecnología de verdad no sé por qué se están muriendo de hambre si la población no llega ni a 100 millones y tenemos un territorio tan grande como para tener trenes que duran horas en cubrir nuestro territorio si eso básicamente ya les dijimos que tenemos hambre a pesar de tener minas de tener tecnología de tener árboles creo que es porque no conocemos que existe algo que se llama el comercio así es el comercio una cosa con la que puedes pero esto es sólo en teoría esto que diré puede ser traumatizante o puede ser considerado un pensamiento paranoico fantasioso pero cuando posees tecnología y obviamente dinero muchos recursos como minas y esas cosas puedes a veces esto es una teoría vender eso para comprar alimentos y dirán ah pero han de ser unas papitas no algo así vamos césar no no sé es irracional no hablo de comida en toneladas pero es que el gobierno de tan m es malo el capitolio es malo lo hace para mantenerlos controlados porque en el pasado hubo una revuelta y la revuelta porque demonios fue por hambre también es acaso el gobierno de tan m la entidad más estúpida que existe sobre la tierra a ver tengo dinero tengo tecnología pero la gente se revela contra mí y puede llegar a causar horribles estragos si los tengo con hambre bueno ojalá y pudiese vender todo esto para comprar un poco de comida no es muy cara aunque los alimentase con papas a todos ellos no mejor me gasto todo eso en reality shows para que alguien pueda escribir una novela y hacerse rica es básicamente eso el punto es que todo este mundo es sólo una excusa barata cuál es el mensaje de los juegos del hambre que los reality shows son grotescos ok esto puede ser un poco verdad pero no voy a armar una estopía solo para decir que mcdonald's no tiene los mejores índices nutrimentales entre las cadenas de comida rápida me entienden esto es básicamente más una excusa barata para fantasías poder romance y una sensación de importancia en el mundo catniss es un personaje en extremo plano su personalidad va desde estar indecisa por no saber qué quiere a estar indecisa por no saber qué hacer y también va en el quiero proteger a mi familia pero estoy indecisa sobre mis decisiones básicamente catniss es la indecisión algo muy claro y muy básico entre los adolescentes público al que como ya hemos dicho está dirigida esta obra gran parte de toda la historia es un sinsentido va hacia lugares que no tienen razón de ser y el crecimiento de catniss parece ser más un ok trato de tomar una decisión de quién quiero ser en el futuro catniss te necesitamos la gente está muriendo no es que eso no sale en pantalla si no sale en pantalla no ocurrió pero catniss en la parte 2.5 o 3.5 no lo recuerdo bien hay un bombardeo y muere mucha gente sí pero es que no sale en pantalla solo hay humo y unos cuerpos es todo muy confuso sabes catniss necesitamos tu ayuda es que no sé si voy con jacob o con edward digo con el vampiro o con el hombre lobo digo con el sujeto que parece tímido tierno y parece más mi amigo o con el hermano de thor o el lobo si eso es una completa tontería catniss es un personaje irresoluto que le parece tener un desarrollo muy lento muy torpe y que al final es bien tomé una decisión haré las cosas como yo quiera yo me voy a definir a mí misma y no me importa wow catniss después de toda esa gente que murió después de toda esa gente que se sacrificó por ti y tu estúpida indecisión tu decisión estuvo genial quizá eso eres todo un ejemplo para todos esos adolescentes indecisos así que ya lo sabes si eres un adolescente y no sabes qué hacer con tu indecisión para con tu futuro con tu identidad no te preocupes la gente se va a morir la gente va a sufrir pero al final tú lo lograrás no es necesario que tomes una decisión ni siquiera aunque estés en una guerra no espérate a que la guerra termine para tomar tu decisión sobre quién quieres ser ese es el mejor mensaje este mensaje fue pagado por la fundación paulo coelho en todo caso hablando de personajes creo que el personaje que más peso tiene y al parecer el único que hace que es la saga se sienta devastable y digamos disfrutable es el presidente snow porque al menos no sé si haya sido una buena actuación o no sé si el hecho de que muchos de los actores parecían estar como perdidos entre lo que hacían y lo que no parecían como que decían bueno esto es una película de bajo presupuesto o no lo es que es esto que estamos haciendo aquí entonces parecía que es no pues tenía actitud tenía carácter y tenía una buena construcción parecía digo y creo que esto es principalmente por el final que tiene es no al final se revela que es no no es exactamente el peor de los males pero la obra se centra tanto en decir es no es no es el malo es no es el malo el malo es es no que cuando llega ese momento es una horrible contradicción es un momento en el cual dices ok vaya si igual es no es no tenía razón tenía sus razones todo este estado totalitario algo estúpido eso sí tenía un poquito de lógica en los pensamientos de snow lo cual nos deja con un final en el cual se vence a un enemigo de una manera bastante estúpida y se llega a un mensaje que dice hey la gente seguirá un montón de idiotas sin importar como sea y esto pues podría ser un final cínico bastante bueno para una distopía pero el problema es que toda la saga apenas y tomó en cuenta a la gente al impacto psicológico o mental etcétera de las masas con respecto a una revolución al cambio de cabecillas no básicamente todo es el gran viaje de katniss con sus amigos los que se mueren en el camino y sus dos enamorados y sus dudas de adolescente entonces al final la obra pierde demasiado por no tener planteamientos psicológicos filosóficos o ya siquiera políticos ok quizás puedan decirme oh es que hizo pero no es necesario que una saga tenga eso para que sea interesante yo estoy completamente de acuerdo con ellos sí pero estamos hablando de una distopía el poder la libertad ese tipo de cosas son muy importantes en los planteamientos de una distopía que digo importantes son básicamente el punto central de la distopía pero aquí es como oh mira nuestra libertad desaparece es que no me decido sobre si me iré con el vampiro o si qué pasará si voy a slithering con todo respeto a harry potter en todo caso es eso es una tontería una indecisión que no lleva a ningún lugar de hecho el final es bastante patético no te dicen nada sobre cómo haya cambiando el mundo porque el mundo nunca fue explicado no te dicen en qué clase de mundo existía tanem no te dicen de dónde sacó tanta tecnología no te dicen cuál era la verdadera raíz del hambre si había una sequía si había un problema global si había una guerra mundial y tanem estaba aislado no simplemente es hay hambre reality shows sí esas dos cosas entonces hay muchos problemas admito que es muy interesante el planteamiento roguelike admito que es exageradamente interesante esto de un campo de batalla donde está sobreviviendo ante un montón de sujetos que quieren matarte pero pierde mucho su impacto porque Katniss maldita sea sabe usar el arco es muy diferente a lo que sus antecesores plantean de hecho sus antecesores lo hicieron tan bien que muchos creyeron que los juegos del hambre eran una eran una maldita copia no es decir toda esta sensación de vulnerabilidad de sobrevivencia se pierde porque Katniss sabe usar el arco y principalmente todo se gira en torno a oh soy Katniss no quiero matar estoy indecisa ah miren sí indecisa esa es mi personalidad la indecisión y dudar con la cara fruncida sí Katniss cuando ahí se pudo experimentar con el miedo, el horror, la ansiedad de sobrevivir no contra un monstruo, no contra un fantasma sino contra otras personas que tampoco pueden escapar a su destino personas normales pero no aquí deliberadamente llegan y hola soy este sujeto soy muy musculoso y sé usar estas armas se matar y no dudaré en hacerlo ok eso es genial así tienes un antagonista pero aquí los antagonistas o caen como moscas o siempre está la sombra de Snow oh sí, nosotros somos los malos, somos más fuertes sí, pero Snow siempre está allá afuera, ellos son el verdadero malo y el problema es que gran parte de la primera película es buena porque no se centra en esto de sentirse una distopía no, se centra en los juegos y ya creo que esta saga hubiera funcionado mejor basándose solo en los juegos algo así como una suerte de Overwatch donde el lore o el mundo exterior apenas y es mencionado y se deja más como algo donde los jugadores o donde los lectores hacen sus propias teorías y creo que eso hubiera estado mejor que una donde oh sí, pues ya se acabó el evento interesante pero para poder seguir haciendo estos eventos interesantes en las posteriores películas pues necesitamos inventarnos un mundo que los sustente entonces creo que los juegos del hambre tiene su parecido a un videojuego pero no me malinterpreten no es que Overwatch sea malo sino que Overwatch no es el tipo de historia si se le puede decir así por la que pagarías un boleto para ir al cine no, estamos hablando de que el cine es diferente a las dinámicas de un videojuego un videojuego puede carecer casi completamente de historia y aún así ser bastante divertido como por unas 2, 3, 4 horas pero una película sin historia no va a ser mucho lo más a lo que podrá llegar a ser va a ser Transformers o alguna de esas películas de Vin Diesel o de Adam Sadler ahora, como ya había dicho La Naranja Mecánica es una verdadera obra distópica para adolescentes si empezamos a hacer contrastes entre esta y la otra veremos algunas cosas primero, en La Naranja Mecánica no hay romance segundo, el personaje principal es en exceso carismático en los juegos del hambre Katniss es poco carismática siendo un montón de secundarios bastante carismáticos aunque poco construidos los que terminan por darle sentido a la trama es como si todo el mundo estuviera empujando a Katniss todo el tiempo oh Katniss tiene dudas oh yo soy tu mentor yo te empujo oh Katniss tiene dudas hola yo soy Lenny Kravitz hice tu vestido yo te empujo hola soy Pita Melark yo te empujo oh soy Katniss y tengo dudas hola soy la presidenta no me acuerdo yo te empujo a la fuerza oh dios plot twist me empujan a la fuerza eso es muy contraproducente con la historia con Alex la historia fluye pero no porque él sea el personaje principal indiscutible no, él solo existe en un mundo que lo está empujando a una serie de sucesos que él no va a poder controlar pero es tan carismático que quieres ver cómo reacciona ante esas situaciones Alex no es más que un delincuente que hace las cosas por divertirse por dinero por poder y por sexo solo es eso pero se va arrastrado a una intriga se va arrastrado a un experimento se va arrastrado a un montón de sucesos que muestran el mundo donde él vive que expone en el mundo donde él vive y expone todo tipo de preguntas filosóficas y de cuestiones morales pero en los juegos del hambre la única decisión que toma Katniss es de hecho volverse un tributo lo cual es su punto fuerte la primera parte ella decide ir a los juegos pero después de eso ella se ve arrastrada por los sucesos pero ella tiene la capacidad de elegir ella es el centro del mundo es la chica en llamas el sinsajo lo que tú quieras ella es el centro del mundo no, en la naranja mecánica Alex pasa décadas siendo nadie no es hasta la controversia con el escritor que él se vuelve alguien pero eso es un punto tan lejano tan secundario que al menos importa ya para el momento en el que aparece solo importa como un estamento más de la filosofía que maneja la obra mientras que en los juegos del hambre todo gira en torno al protagonismo excesivo de Katniss todo es Katniss necesitamos que de su mensaje a la gente que está allá afuera luchando solo eso ni siquiera tiene que luchar ahm si no estoy indecisa sabes Katniss maldita sea mueve el trasero estamos en guerra hay gente muriendo si me preocupa la gente pero también me preocupa que estoy indecisa maldita sea Katniss Katniss sabes que la vida de tu hermana y tu familia depende de esto pero es que no me decido todo es tan complejo el mundo me está rollando ah maldita sea Katniss ¿tú crees que la guerra no le afecta a todo el mundo? muchos han perdido a sus familias muchos perdieron sus hogares como tú pero es que ellos no están en un triángulo amoroso y no tienen una sensación como si fueran el segundo mesías Katniss 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 bueno nos estás enseñando mucho como personaje y estás haciendo avanzar a la trama tanto que seguro y no pasaremos vaya Katniss eres tan buen personaje que seguro que no vamos a quedarnos estancados en un búnker durante media película oh demonios si ocurrió pero para que esto no sea una tontería de un sujeto hablando y escupiendo palabras rimombantes pensemos que se puede hacer para escribir una buena distopía primero toma algo de la realidad toma un peligro inminente pero que parezca invisible preferencialmente que sea tecnológico aunque si es social también es posible es válido ahora imagina un mundo donde este principio es llevado al extremo no imagines un mundo donde existe algo extremo y de repente trates de darle coherencia si se puede pero es de verdad muy difícil a la hora de hacer distopías tarde o temprano terminas haciendo fantasías y no soy el único que dice esto también lo dice el gran autor que es uno de los referentes de la ciencia ficción moderna si vas a construir un mundo de ciencia ficción basado en una imagen tuya trata de que sea muy en el futuro de manera que muchos de los problemas se puedan solventar con la magia de la tecnología o tampoco te ciñas de una manera muy estricta a eso que imaginaste en primer orden trata de que vaya teniendo lógica porque es muy importante que una historia tenga lógica porque si no la tiene va a caer en contradicciones va a ser confusa y muchas veces va a hacer que los lectores de verdad o que aquellos espectadores que vean la película con un poco de atención digan ¿qué demonios acabo de ver? ahora que si quieres hacer un fan fiction pues copiale el estilo a la autora de 50 sombras de Grey o a cualquiera que hace sus sagas esas de adolescentes mágicos con poderes mágicos no, no hablo de Harry Potter hablo de esa tendencia a hacer copias y refritos de distopías dígase divergente dígase la película de Eragon que no el libro dígase todo tipo de obras donde el adolescente decidido pelea contra un orden patriarcal y los vence a todos siendo fuerte y decidido sí, así es el punto para poder escribir una distopía si no estás dispuesto a que tu obra tenga racionalidad o coherencia interna entonces no puedes escribir una distopía puedes escribir fantasía y eso está bien de verdad puedes escribir una historia donde la gente vuele una historia alternativa etcétera incluso puedes utilizar la fantasía para transmitir mensajes como ya lo hizo Tolkien pero nunca asumas que algo es crítica social solo porque conlleva tecnología esto ya lo decía en la crítica a Black Mirror no porque algo diga oh mira como nos deshumanizan los celulares o diga oh mira la gente es estúpida significa que esté bien o que sea interesante si vas a decir que la gente es estúpida argumentalo muéstralo exprésalo principalmente de una manera que sea interesante no digas oh si la gente es tan estúpida para que tu público adolescente diga cierto la gente es tan estúpida yo no soy estúpido porque yo veo esta cosa que dice que todo el mundo es estúpido no lo que hacen las buenas distopías como la naranja mecánica como 1984 como Fahrenheit como un mundo feliz son decir tú eres igual que todos si tú estuvieras en la situación de mi protagonista podrías hacer prácticamente lo mismo eso involucra caer de la misma manera eso involucra ser oprimido eso involucra ser nada ante un sistema así de grande porque al final el mayor mensaje de una distopía es evitémoslo por favor tomemos conciencia pero ok en los juegos del hambre solo necesitamos evitar que una nación con super tecnología tenga un pueblo con mucha hambre que se rebele contra ellos que los obligue a generar un reality show como arma de miedo y ya creo que es bastante sencillo evitar eso no sé ustedes pero bueno este ha sido este primer podcast primero o quizá último espero que si les ha agradado esto me lo hagan saber de verdad que me encantaría seguir haciendo este tipo de cosas principalmente porque sé que hay gente que le gusta escuchar todo tipo de audios en el transporte público me gustaría poder tratar todo tipo de temas en tertulias como estas si es posible tener algún día algún invitado pero eso el tiempo lo dirá muchas gracias por todo se despide esquizofrenia la realidad es frágil que tomas lo dirá la verdad lo dirá lo dirá ¿no? Gracias por ver el video.